Ya se reportaron Erika Buenfil y Sandra Echeverría en sus redes sociales y aseguran que se encuentran muy bien tras el sismo de 7.6 grados en Japón ya que ambas están vacacionando en el país asiático. Galilea Montijo y Christopher Uckerman también están pasando el año nuevo en Japón y aunque la conductora de hoy no ha comentado nada en sus redes sociales, el RBD solo posteó una fotografía de comida, lo que quiere decir que se encuentra bien tras el temblor que llegó a activar la alerta de tsunami. Erika y Sandra comentaron que no sintieron el sismo pues se encontraban lejos del lugar donde fue el epicentro, pero agradecen a sus fans la preocupación y aunque muchos de ustedes ya me dejaron en claro en mi video anterior en TikTok que no podían dormir ni comer de la angustia seguramente ahora que les estoy informando podrán estar más tranquilos ahora que ya se sabe que los famosos se encuentran muy bien. Lo bueno de todo esto es que no hubo peligro alguno para ellos. Soy Marisol Camacho con lo último del chismecito de los espectáculos.